Bueno, pues aquí estamos de nuevo, tenemos algunas preguntas que ver, así que directamente vamos a empezar. La primera es, ¿por qué las historias pertenecen a la casa de la compasión y no a la casa de la sabiduría? La primera dice, ¿por qué las historias pertenecen a la casa de la compasión y no a la de la sabiduría? Bueno, pues las historias que contamos sobre nosotros mismos, sobre las ciudades en las que vivimos, sobre nuestras vidas, nuestras historias, sobre cómo encontramos el alma. En primer lugar, se relacionan con nosotros mismos porque intentan proporcionarnos una identidad. Y cuando le contamos historias a los demás, en el sentido que les contamos nuestros sentimientos y qué es lo que pensamos y todo eso, son maneras de recordarnos que estamos relacionados con ellos. Desde el punto de vista relativo, es como si estuviésemos intentando construir puentes de conexión, puentes de conectividad entre nosotros y los demás. Pero en la verdad esencial de las cosas y de la existencia, nada existe por sí mismo, por lo cual todo está conectado con todo lo demás. Entonces, al abrirnos a la base, nosotros experimentamos esa apertura del campo y entonces experimentamos todo, incluido a nosotros mismos. Y de esa manera estamos en conectividad con los demás, porque siempre nuestro cuerpo está en algún lugar, nuestra habla se dirige hacia alguna persona y nuestra mente y nuestra mente, pues está llena de pensamientos que construyen esa relación. Pero la sabiduría es silenciosa, no construye ninguna historia. La sabiduría es relajarse o abrirse a esa existencia básica, vacía y abierta, a esa apertura de la existencia. Y en ese silencio infinito surgen pensamientos, sentimientos, emociones que construyen nuestra sensación de conectividad en particular y nuestra experiencia. Cuando pensamos y cuando hablamos sobre situaciones, en realidad estamos describiendo sueños. Como algunos de nosotros hemos visto muchas veces, como algunos de nosotros hemos visto ya muchas veces, si yo digo nací en Escocia, Esa Escocia no existe. La constelación particular de personas, de situaciones, de lugares que constituían esa Escocia de mi juventud, pues se fue, ya no existe. Incluso aunque yo parecía habitar ese mundo en particular, se me desvanecía por los dedos. Todos los fenómenos son inaprensibles. Entonces las historias son el medio por el que nosotros generamos el sentido ilusorio de la apariencia. Al habitar la no dualidad de sabiduría y compasión, podemos estar en estas historias, con las historias y con las otras personas, pero sin considerarlas como plenamente reales. No es que el Buda venga de ningún reino celestial maravilloso a este mundo lleno de defectos y corrientes. Sino que más bien, cuando él está sentado en la tierra pura de Tushita, cuando él entra en el sueño, entra en esa dimensión de la relación. Desde el principio del tiempo, nada ha sucedido. O quizá podríamos decir, nada es lo único que ha sucedido. Como podemos ver, cada momento de nuestra vida estamos construyendo formas que desaparecen. Cuando nosotros nos relajamos de nuestra aferramiento a estas formas, podemos soltar la creencia de que son verdaderamente reales. Estos historias ayudan en el link, que es la situación actual de todas las cosas que ocurren juntos desde el mismo lugar. Las historias ayudan a ese encadenamiento, a esa relación, y eso nos permite entablar relaciones. Es la manera de manifestarse desde la base. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se relacionan con el Sokchen las prácticas de visualización tántricas? This relates to what we just talked about. When you visualize something, you are imagining something. Something, you are saying, I can imagine a male, female, figure, peaceful, wrathful, naked, or with clothes and ornaments. Tiene que ver con la pregunta anterior. Cuando nosotros imaginamos, nosotros estamos construyendo una visión. Y ahí puede ser masculino, femenino, airado, pacífico, desnudo, con ropa. Los seres en otro tipo de seres dentro del samsara no hacen este tipo de visualizaciones. Las deidades tántricas puede que sean unos seres con una apariencia rara, pero son básicamente como nosotros y se manifiestan como una identidad alternativa. Y su función es permitirnos ver que no somos quien nosotros creemos que somos. Y que cuanto más rígido sea tu patrón de pensamiento, cuanto más rígido sean tus patrones de pensamiento, más fácil vas a pensar que tu manera de ver o tu manera de pensar describe la realidad del mundo. Cuando nos sentimos relajados y libre, podemos jugar con diferentes identidades. Pero cuando nosotros nos relajamos y estamos libres, sueltos, pues podemos jugar con diferentes identidades. Podemos vestirnos como un payaso, nos podemos vestir con un traje de fiesta, podemos vestirnos como un hombre de negocios. Ninguna de estas formaciones es la verdad total de mi potencial. La cuestión con el ego es que parece que tenga un punto esencial y reducible al que yo puedo siempre volver. Entonces, si yo salgo al mundo a las diferentes situaciones sociales, pues yo me comporto de acuerdo con cómo es esa situación en cada momento. Y todos podemos estar de acuerdo, aceptar que tenemos un abanico amplio de aspectos en nuestra personalidad. Pero es como si nuestro sentido del yo fuese algo esencial, fuese el núcleo, y luego fuese como el nombre, y luego todos estos otros aspectos de situaciones familiares. El objetivo de la visualización en el Tantra es disolver este punto de referencia residual. Todas estas cosas se parecen externas y son como algo que se coloca aparte. Entonces, el propósito del Tantra es disolver este núcleo, este corazón interno de ese. Visualizamos la Deidad, sea de manera simple o de manera complicada, entonces la Deidad se disuelve en nosotros y nosotros luego en la Deidad, y por último en la vacuidad. Y entonces podemos ver que la base del Samsara y la base del Nirvana es igual, está vacía, no hay nada a lo que agarrarse. La base no es una cosa y nada de lo que surge de la base es una cosa. Entonces este entendimiento cuando se hace de manera correcta es una puerta de entrada bastante buena al conocimiento directo del Sokshen. Porque en el Sokshen hablamos un montón del surgimiento por sí mismo y el desvanecimiento por sí mismo de los pensamientos, de los sentimientos, etc. Y puedes hacer esto muchas veces, pero seguir evitando esa disolución última de la esencia de ese yo, mí, yo mismo. Pero si eso es así, entonces permanece el hecho de que yo, el observador, miro hacia los fenómenos que pasan. La presencia o Rigpa no es un observador. La función de observar la realiza la conciencia dualista. Entonces es muy importante que cuando estamos en la aparición y la disolución del campo de experiencia, se disuelvan toda la experiencia, incluida esa sensación última. Y esto está ligado con la siguiente pregunta, que cómo podemos perder nuestra identidad, nuestro sentido de identificación con nosotros mismos al identificarnos con Padmasambhava. Bueno, el punto clave aquí es que perder tu sentido provisional del yo es útil como una experiencia temporaria en meditación. Una experiencia provisional de meditación. Entonces ves que es una formación ilusoria. De manera que puedas ver que ese sentido del yo, esa sensación de ser tú, es una formación ilusoria. Porque Padmasambhava también es una formación ilusoria. Entonces tenemos que ser capaces de volver, de retornar a esta identidad aquí. Porque a menos que seas capaz de disolver absolutamente todo lo que te compone en luz, tienes que volver a este aparente cuerpo de carne y hueso. Y necesitamos este cuerpo para vivir en el mundo, para relacionarnos con la gente, para pagar los impuestos y todo eso. Todo aspecto de relacionarnos con los demás en el mundo surge como una ilusión. Por ejemplo, hay que pagar impuestos. Entonces tienes que obtener dinero. Y obtienes dinero de acuerdo con el hecho de que las instituciones o las empresas le den valor a lo que tú haces. Por ejemplo, el trabajo de algunas personas reciben 10 euros por hora. Y otras personas reciben 100 euros por hora. Esto es un sistema convencional de atribuir valor. Debido a la sociedad y a la importancia relativa que se le da a unos trabajos por encima de otros, pues tienen una retribución monetaria más elevada a unos que otros. Entonces se te paga dependiendo de lo que permitan las condiciones del mercado. Y en esto no hay absolutamente nada fijo o definitivo. Entonces cuanto más mires cómo es tu estar en el mundo corriente, pues más te darás cuenta de que es como un sueño. Nuestra identidad está compuesta de creencias. Tanto lo que creemos sobre nosotros mismos, lo que creen los demás sobre nosotros mismos, etc. Entonces no queremos perder nuestro sentido del yo, pero sí queremos aligerarlo, sí queremos que se vuelva muy suave y ligero como la seda. Entonces cuando tú te habituas a este proceso de transformación, pues una transformación súbita en la enfermedad, o en la muerte, es mucho más fácil. La siguiente pregunta es ¿cómo se relaciona el enfado al elemento agua? ¿Cómo puede transformarse en una sabiduría como un espejo? ¿Y cómo se diferencia de la sabiduría del dharmadatu? Pues esto inmediatamente nos lleva a la verdad relativa, incluso dentro del dharma. Porque hay otras maneras de atribuir valor, como por ejemplo el elemento agua puede estar atribuido al deseo y el enfado estar atribuido al elemento fuego. Es muy importante recordar que todas estas enseñanzas son como un masaje. Son maneras de suavizar la rigidez o de masajear esa rigidez de que tú creas que las cosas son como son. Entonces, un lama en algún momento tuvo una visión en la práctica y escribió una correlación de elementos y pensó que el enfado... El enfado está ligado con el agua y entonces, como el lama lo dijo, los estudiantes se lo creen y aceptan como una verdad que el enfado está ligado con el agua. Y si observas todas estas prácticas tántricas te das cuenta de que hacen un montón de conexiones, de enlaces entre todas estas diferentes apariencias. El segundo aspecto es cómo pueden ver que el enfado está conectado con la sabiduría, ¿cuál espejo? Si piensas, por ejemplo, en alguien que no te gusta, alguien que te enfada, que hace que te enfades y tú tienes un sentimiento de que es una mala persona. Pues entonces tú vas, vuelves y lees que no hay personas, que solo hay cinco escandas, cinco montones que constituyen a una persona. Es más, esta persona horrible que odio tiene amigos y no odian a la persona que yo odio. Pues entonces no hay ninguna odiabilidad inherente en esta persona que yo odio. Entonces este enfado surge debido a cómo yo soy y a cómo esta persona es en este momento. Me irrita a mí, pero no irrita a todo el mundo. Entonces esta irritación al menos es un 50% mía y quizá bastante más. Entonces veo, oh, mi enfado surge como un reflejo en el espejo. Hay una apariencia innegable porque yo me siento enfadado. Y sin embargo el enfado es un movimiento en mi mente porque se expande, se contrae, se calienta, se enfría. Y en mi sensación de la otra persona como terrible, hay una intensidad ahí. Pues entonces me di cuenta, esto es como una escena de un teatro que está pasando en un sueño. La constelación de yo, mí, yo mismo en este momento y la constelación de la otra persona en este momento son precisos como un reflejo. Y el tercer aspecto es cómo difiere esta sabiduría cual espejo del dharmadhatu. Pues no hay diferencias, son maneras diferentes de hablar de aquello de lo que no se puede hablar. Entonces se utilizan muchos términos para revelar cómo es, pero cómo es solo puede realmente revelarse en el silencio y en la presencia de nuestra mente. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo liberar patrones kármicos recurrentes que ocultan el acceso a la presencia abierta? La respuesta a esta pregunta es, ¿con paciencia? No intentes hacer nada. Todos los fenómenos son transitorios. Cuando surge un patrón de pensamiento en tu mente y tú lo identificas como un oscurecimiento o algo que es problemático para ti. Entonces estás atribuyéndole un poder en particular o una potencia a esta constelación. La gente dice, pues cuando yo me siento a hacer la práctica y me relajo, pues surge ansiedad. Me gustaría estar en calma, no quiero estar con ansiedad. Cuando adoptas esta actitud, estás creando el problema para ti mismo. La cualidad de la presencia abierta es que no tiene sesgo, no tiene selectividad. Como reflejos en el espejo, la ansiedad no la toca, no toca la mente, ni la perturba. El que es afectado, el que es perturbado, es nuestro yo ego. Y entonces la cuestión clave es ser paciente. Y si somos lo suficientemente paciente, gradualmente esta ansiedad, la ansiedad se irá disolviendo y esta noción del yo ego también se irá disolviendo. El combustible para el ego es la creencia. Las cosas parecen reales, parecen importantes cuando te las crees. Porque tu energía vital está siendo vertida sobre esta imagen. Si tú no inviertes o tú no dejas caer prana o energía vital en aquellas formaciones que se producen en la mente, pues entonces se liberan ligeras y fácilmente. Entonces si tú crees que el miedo, la ansiedad, todo esto son obstáculos para el despertar, la duda. Van a ganar ese poder para convertirse en obstáculos al absorber la energía que tú inviertes en ellos. Bueno, la instrucción básica de la meditación, como muchos de ustedes saben muy bien, es no agarrar aspectos del campo de emergencia hacia ti y no agarrar otros aspectos. La instrucción básica de la meditación, como muchos de vosotros conocéis muy bien, es no apartes de ti las cosas que surgen en el campo, pero tampoco las agarres y las lleves hacia ti. Entonces si surge la ansiedad, pues siéntete con la ansiedad. El problema que puede surgir en ese momento es que tú crees que tu mente debería estar brillante y resplandeciente. Y esta ansiedad pues no se siente brillante y resplandeciente. No debería estar aquí. Tengo que liberarme de ella. Pero esa misma energía del pensamiento de que tengo que liberarme de ella hace que se quede. Tenemos que recordar que hay una ausencia de existencia inherente en todos los fenómenos. La ansiedad es una manifestación energética que no tiene ninguna verdad esencial interna. Si tú la dejas en paz o la dejas tal cual, se va a disolver. Y si reaccionas contra ella, la estás alimentando con más energía. Entonces no tenemos que hacer nada en concreto con todo aquello que surge en la mente salvo dejarlo tal cual. Es decir, el yo ego no está a cargo del show. El yo ego es un impostor. El creerte en la importancia de este impostor es el principal oscurecimiento al resplandor de tu mente, de tu propia mente. La siguiente pregunta es cómo discernir, darte cuenta de un pensamiento en el momento en que surge, en vez de dejarte atrapar por él y perderte en un flujo de pensamiento. La clave de la cuestión, sobre todo al principio, es abrirte a Rikpa, a la inseparabilidad de la identidad. De la vacuidad y de la presencia. La presencia es inseparable del espacio de la mente. Es lo que llamamos la autolucidez o esa claridad intrínseca que ilumina aquello que se manifiesta en la mente. Entonces, cuando tú eres atrapado por un pensamiento y te lleva a aquel que se está llevando es tuyo ego. Estás vagando en algún pensamiento y de pronto te das cuenta y, ah, yo estaba meditando. Porque la receptividad del yo ego es como un contenedor o como algo que sostiene cosas. Y sostiene ese pensamiento al aparentemente fundirse con él. Como por ejemplo, yo estoy triste o yo estoy pensando o yo estoy sintiendo. Pero esta misma frase, yo estoy sintiendo, es algo que surge en la mente. Esto es un patrón que surge y que después se desvanece. Entonces, el liberarse de la búsqueda de la identidad de un yo, de un lugar donde uno pertenece. Y de esa manera nos podemos fundir con el espacio, con la presencia del dharmadatu. Y de esa manera no te vas a encontrar fundiéndote con lo que surge. Y ahora aquí hay dos preguntas secundarias. La primera dice, ¿es quizá meramente un problema de principiantes? Sí. Y en segundo lugar, ¿hay alguna técnica que se recomiende para sobreponerse a esto? Hay un montón de métodos que ayudan. En el enfoque más puro del Sockshen no se aplica ningún método. Y tú descansas o tú confías en la verdad de la autoliberación de todos los fenómenos. Pero también puedes practicar los 21 fenómenos. Que son maneras de darte una experiencia intensa de ser una formación energética. Y luego para. Ahora ya no estás en ella. Estabas en ella. Y luego ya no estás en ella. Y cuanto más practiques, más puedes ver que puedes ser espacioso y sin embargo estar en el espacio. En vez de fundirte con lo que surge, ofrecemos una hospitalidad abierta a todo lo que surge. Porque en el Sockshen lo que nos ocupa es sobre todo el espacio y lo que se manifiesta en él. En el Tantra, lo que nos ocupa es la naturaleza de la apariencia. Entonces el Tantra tiene que ver con la transformación. Yo reconozco que cuando yo estoy sentado, tengo una tendencia de caer, de fundirme con los pensamientos. Y parece que me arrastran. Y los métodos del Tantra, sobre todo, tratan de esto. Nosotros nos imaginamos a Padma Sambhava, a Tara, a quien sea delante de nosotros. Y con mucha devoción, nosotros decimos algunas oraciones o algún mantra y lo que decimos es, quiero fundirme contigo. Entonces, en este estado de presencia, yo voy a fundirme con la Deidad. Y entonces, en tu fusión, se disuelve en una bola de luz, que a su vez se disuelve en la vacuidad. Y entonces solo hay vacuidad. Y de acuerdo con la tradición, esto es lo que nosotros experimentamos en la muerte. Cuando todos los ingredientes familiares de lo que nos compone desaparecen, y nuestra mente queda sola en el espacio. Y si tú estás familiarizado con el disolverte en el espacio, pues puedes relajarte y abrirte en ese punto. Si no, pues eres arrastrado por todo tipo de corrientes de experiencia que surgen. Entonces, volvemos a la pregunta. Si has estado practicando el Tantra, cuando surge el pensamiento y te fundes con él, estás en un estado de fusión, y cuando esa función se disuelve, hay un momento de nada. Pues esa es la base de la presencia. Si tú estás presente en ese momento, entonces la siguiente apariencia, lo siguiente que surge, surge de esa base vacía. Y de esa manera los pensamientos, las sensaciones, las emociones que antes eran considerados como oscurecimientos, se revelan como la claridad de la mente en sí. Entonces, a lo largo del día, cuando estés en diferentes situaciones con personas distintas, permaneces relajados con cualquier cosa que suceda. Intenta estar relajado y presente con la transición de cómo tú te manifiestas, cómo tú emerges en el campo, dependiendo de las diferentes circunstancias. Por ejemplo, si viajas al trabajo en autobús, y el autobús de repente tiene que parar, porque ha cruzado un coche y tu cuerpo es zarandeado un poco, y entonces ves, surge un shock, en vez de conceptualizar, estoy asustado o eso era peligroso, puedes ver, estoy lleno de esto, y luego no, y luego lleno, y luego no. En la tradición esto se llama dangwa, que es como una bola de cristal que si tú la pones encima de una tela roja parece roja, y si la pones encima de una tela azul parece azul. Parece como si esa bola de cristal hubiese adoptado ese color. Pero en realidad es la cualidad translúcida de la bola de cristal la que permite que parezca que ha adoptado ese color. De la misma manera cuando el autobús para y tú eres zarandeado con este shock, tú eres capaz de meterte en ese shock porque estás vacío. Y quizás en ese momento pues miras a otra persona que también está en shock y ambos os reís, y dices, ah, pues vaya, cosa más rara. Y luego pasa otra cosa, y luego otra cosa. Entonces momento a momento cada día tú te llenas con esto y luego no. Te llenas con esto y luego no. Y si tú lo miras bien te das cuenta de que yo solo puedo llenarme de todas estas experiencias porque yo no soy ninguna de ellas, no soy ninguna experiencia fija, yo no soy ninguna cosa fija. Es más, el cambio que se produce en el entorno soy yo. Esa es la no dualidad de yo y el otro, o del yo y del entorno. Entonces no intentes mantenerte aparte de forma rígida. Sino permanece relajado y maleable y permite que esas diferentes experiencias pues fluyan a través de ti. Entonces, si tú haces eso, como tú no bloqueas el surgimiento cuando llega, tampoco bloqueas el surgimiento cuando se va. Ok, then the next question, how to spread the truth of dharma, for example, impermanence and karma, when obscurations are everywhere and emotions like anger are intense. Dice la siguiente pregunta, ¿cómo expandir la verdad del dharma como la transitoriedad o todo esto cuando las emociones son tan intensas como el enfado hoy día? ¿Por qué quieres expandir la verdad del dharma? ¿Quieres renacer como un mormón en tu siguiente vida? Generalmente hablando, el budismo no es una religión misionera. Ah, debido a determinadas causas y condiciones, algo madura en nosotros y el karma madura en nosotros y entonces nos encontramos atraídos hacia el dharma. Por ejemplo, si tú quieres darle un sabor de entendimiento del dharma a gente que no tiene ningún interés en ello, en el dharma, entonces si estás en conversación con gente y estás hablando de cosas como el cambio climático o cómo se extiende la pandemia... Entonces puedes observar con ellos como algunos países consiguen muchas vacunas y otros países no consiguen ningunas. Como en Gran Bretaña, que hemos tenido muchas vacunas y el primer ministro está muy orgulloso. Hemos conseguido, hemos logrado la gran y maravillosa cualidad del egoísmo. Nosotros primero. Yo soy el mejor. Yo tengo derecho. Esto es obvio, lo puedes ver, esto no está oculto. Y esto ha venido sucediendo en todas las culturas durante cientos, miles de años. Y podemos ver como si un grupo sube y tiene acceso a recursos especiales, pues otro grupo baja y está deprivado, no tiene recursos. Y entonces podemos desempacitar toda esa historia de nosotros somos buenas personas porque nosotros lo hemos hecho muy bien. Por ejemplo, ahora en Gran Bretaña hay una discusión sobre nuestra historia y sobre nuestra implicación en el tema de la esclavitud. Hubo un punto en la historia en el que la gente creía que la esclavitud era muy buena porque aportaba dinero al país. Y entonces decían, pues es buena para nosotros. El foco de nuestra preocupación es nosotros. Eso es bueno para nosotros y a nosotros pues no nos preocupan los demás. Entonces, si tú tienes una creencia en la dualidad y ves todo esto, pues te das cuenta de que el yo que gana es maravilloso. Y el otro que pierde, que es derrotado, pues es horrible. Entonces, una vez que tú traes estas dos polaridades juntas, si mi victoria es inseparable de tu derrota, entonces tu derrota tiene que ser incorporada a nuestra historia nacional. Nuestra felicidad está ahora en el mismo plato que tu sufrimiento. Pues entonces ya mi felicidad no es tan sabrosa. Y está esta historia famosa de Engels sobre la industrialización en Manchester. Que es una ciudad en Inglaterra. Y como la gente, como los poderosos, los dueños, los ricos y dueños de las fábricas, pues construyeron las casas para los trabajadores de la fábrica en el campo, fuera de la ciudad. Y construyeron esta línea de tren para que las mujeres y las hijas de los trabajadores llegasen a la ciudad a hacer sus compras sin ver las casas de los ricos. Porque me arruinaría el día eso de tener que ver a estos pobres pedigüeños ahí en la calle. Porque yo quiero ir a comprar zapatos, pero si yo voy a comprar zapatos y veo a niños sin zapatos en la calle, me voy a sentir mal. Así que por favor, quita de en medio a los niños. Entonces este tipo de separación dualista está por todos lados. Y de esa manera la vida corriente demuestra la verdad de las enseñanzas del Buda. Pero hay una segunda parte en esta pregunta que es muy importante. Que es cómo involucrarse en esto sin sobre excitarse o sin separarse por completo. Cuando observamos la crueldad o el egoísmo en el mundo, eso puede hacer surgir emociones muy fuertes en nosotros. Si somos practicantes de meditación, tenemos que liberar estas emociones. Tenemos que liberarnos de ellas. Porque una vez que tú estás sobre excitado, tú pierdes tu ecuanimidad, tú pierdes tu claridad. Y entonces es muy fácil decir, ah, pues estas son malas personas que están haciendo cosas malas. No hay personas malas. Sino que está el despliegue y el juego de los cinco venenos y del karma. Y si llegas al punto en el que te implicas demasiado, pues eso termina quemándote y te sientes completamente desconectado. Y luego está la siguiente pregunta, ¿es todavía posible tener una relación maestro-estudiante, gurú-estudiante hoy día? La estructura social de hoy día no permite que se produzca la sociedad teocrática que había antiguamente en el Tíbet, ni tampoco pues vivir en algo, en un ambiente lleno de naturaleza como pasaba en la India Antigua, donde había un montón de maestros y de yoguis. La base fundamental para esa relación es capacidad en el gurú, y la fe y el deseo de estudiar del estudiante. En países como el Tíbet, la gente tiene diez, cien gurús. Uno de ellos o una de ellas se le llama gurú-raíz porque es la que más ha llegado al conocimiento. Si llegas a estudiar el Sokshen y lees las enseñanzas, o escuchas algunas de las enseñanzas en tape y demás, ves que el punto principal es saber cuál es tu mente. Ah, porque ¿quién más te ha llevado tu mente? Y ese es el Sokshen. Si tú oyes las enseñanzas en vivo o sea grabadas, pues ves que la principal función de las enseñanzas es que tú veas tu propio mente. Y la cuestión clave ahí es cambiar, de pensar, mi mente es algo que yo tengo, a la revelación directa de que mi mente es la base de donde surge yo tengo. Yo tengo, yo soy, este soy yo, todo esto son patrones de energía que surgen y pasan en la mente. Es como si estuviesen señalando una esencia verdadera de un yo. Pero si tú miras una y otra vez, tú no encuentras ninguna esencia verdadera de un yo. La continuidad del sentido del yo es la continuidad de la creencia en el sentido del yo. Entonces, hablando de manera general, nuestra práctica comienza cuando tomamos refugio. Yo voy a descansar mi vida en el Buda Dharma Sangha y todo eso. Esto lo que proporciona es un descentramiento del yo mismo. Entonces, cuando tú tienes devoción y tú abres plenamente tu corazón al Buda, al gurú, a las dakinis, a las deidades, etc. Yo quiero estar contigo. Tú eres la liberación en sí. Permíteme estar cerca de ti. Entonces, el yo-ego surge como un obstáculo. ¿Y qué pasa conmigo? Y entonces te das cuenta de que tú estás distraído en tu meditación. Y esa distracción funciona manteniendo la separación entre el yo y el otro, esa separación dualista del yo y el otro. Entonces, estamos hablando de devoción o de una atención unidireccional. O fundirse con el corazón de la deidad que estamos visualizando o del gurú. Todo esto son maneras para intentar reparar la rotura, la separación, esa rotura que separa el yo y el otro. Y en realidad, esta rotura nunca ha pasado en realidad. Pero si tú crees en ella, funciona para instalar esa separación. Del mismo modo, decimos, todos los seres sensibles tienen naturaleza búdica. El valor intrínseco verdadero de todos los seres sensibles es el mismo. Pero si tú tienes una creencia en la supremacía blanca. Entonces puedes creer que la gente blanca intrínsecamente es mejor que la gente negra o que la gente asiática. Y entonces ves que estas personas, estos grupos de personas, tienen cualidades intrínsecas. Y que hay separación de ellas, una separación jerárquica. Que unos tienen cualidades más elevadas y otras menos. Entonces cuando estudias las interacciones interculturales que siempre han existido a lo largo de la historia entre Europa y Asia, o entre Europa y América, o con África. Pues siempre ves que están buscando esa jerarquía de relación. Todo esto son interpretaciones construidas. Pero se empoderan. Toman el poder diciendo, no, nosotros somos la verdad intrínseca. Y si tú te crees ese tipo de verdad, por supuesto, pues te vuelves muy estúpido. Porque estás fundiendo tu mente con una proposición fija. Entonces cuando empezamos a abrirnos a las diferentes maneras en que la gente diversa se comporta. Vemos la maravillosa variedad de comportamientos que tiene la gente o de aspectos físicos que tiene la gente. Entonces te das cuenta de que la manera en que tú le atribuyes belleza o valor estético a las diferentes personas, pues depende de la plantilla cultural con la que tú las midas. En mi época de joven, cuando el principio de los años 60, el culto a las mujeres muy delgadas empezó a manifestarse. Un pintor como Rubens estaría muy sorprendido. ¿Cómo puede ser que este espantapájaro sin carne pueda considerarse atractivo? ¿Cómo una mujer sin un culo puede llamarse una mujer? Entonces podemos ver que todos estos son maneras culturales de interpretación. Cada uno de nosotros hemos nacido dentro de una estructura cultural que tiene, por su parte, diferentes jerarquías de suposiciones. Y entonces en nuestra época, en términos del gurú, lo importante es ser capaz de leer el mundo. La mayoría de la gente, especialmente si no vive en Asia o quizá en India, pues no tiene mucho tiempo ni tiene posibilidades de estudiar profundamente el budismo. Esto no es un problema principal. Porque el budismo o el dharma no es un sistema dogmático. Porque no empieza con dogmas ni con creencias que tú tengas que firmar. En realidad nos cuenta lo opuesto. No mezcles, nos dice, no mezcles tu percepción con tus creencias. Cuanto más puedas identificar tus creencias culturales, tus creencias sexuales y etc. Es como quitarte un montón de gafas desenfocadas. Entonces empiezas a tener una percepción más precisa, más clara. Si estudias la cultura, la historia, cómo están en cafés o caminando por la calle. Si miras claramente, empiezas a verlos manifestando la verdad dharma. Entonces, si estudias historia o cultura, pues tú ves que la gente que va por la calle o que está sentada en los cafés está manifestando la verdad. Y si tú de pronto te encuentras a ti mismo emitiendo juicios muy fuertes de cómo los demás se están comportando. Entonces, si en ese punto tú lo puedes reconocer, puedes darte cuenta de cómo ese juicio te vuelve ciego. Porque el juicio es una iluminación oscura. Parece que te da claridad, que te ilumina lo que tienes delante, pero en realidad lo que está haciendo es envolviendo en este sistema de creencias en el que tú vives. La no separación de sujeto y objeto es un tipo de iluminación dinámica y siempre presente. Entonces, en el sentido moderno, el maestro, el gurú, puedes quizá ayudarte a aprender a ver. Pero en realidad eso no es una buena manera de decirlo porque lo que estás aprendiendo no es, no estás aprendiendo a ver, estás aprendiendo a no ser ciego. La capacidad de una percepción pura es intrínseca a la mente en sí. Las aparentes oscurecimientos que surgen para nosotros tienen un principio, es decir, son un patrón que se crea y que más adelante se disolverá. Y cuanto más veas, más te darás cuenta que no ves. Y entonces empiezas a darte cuenta que eres bastante vago. Empiezas a darte cuenta como de vago eres porque ves de qué manera tan fácil tiras de una suposición para darle interpretación a lo que pasa. Y esa es la falsedad del ego que simula que ve cuando en realidad lo único que hace es creer. Y este es nuestro camino, el liberar o el aflojar los contenidos de nuestra mente, el liberarlos, el verlos para no ser atrapados por ellos. Y entonces las enseñanzas del Dharma son autoevidentes, nos sentimos cada vez más a gusto y más como en casa, presentes con la verdad tal cual es. Vale, pues esto hasta aquí ha llegado nuestro tiempo por hoy. Tenemos todavía unos cuantos encuentros de miércoles por la noche. Y luego habrá un encuentro en mayo con traducción a italiano. Y también creo que al español y al portugués. Y luego pues se manifestarán otras actividades nuevas. Cuando me refresque con la primavera. Bueno, pues buenas noches y quizás nos volvamos a ver. Bueno, pues buenas noches y quizás nos volvamos a ver.